¡Hola! Hoy preparamos unos jamoncitos de pollo al horno con verduritas. Mirad qué pinta, está doradito y vamos a partir un trocito para que veáis. Está jugosito, mirad la carne del pollo, las verduritas también están tiernas, así que si te gusta esta receta, quédate a verla. ¡Comenzamos! Comenzamos con 6 jamoncitos de pollo. Vamos a ponerlos en una fuente de horno. Vamos colocándolos colocados. Vamos a añadir un poquito de sal al gusto, pimienta negra al gusto. Ahora le vamos a poner medio pimiento rojo, media cebolla, dos dientes de ajo y laurel. Lo vamos colocando por la bandeja. Lo podéis poner como queráis. Los dos dientes de ajo igual, por donde queráis. Voy a poner la cebollita, la pongo por los laditos. Pero podéis ponerla por donde queráis igualmente. Por encima. Yo la pongo así, por aquí. Un poquito en el medio. Ahora voy a poner el laurel. Dos hojitas de laurel porque son pequeñitas. Y ahora voy a partir un tomatito rojo para ponérselo por encima. Vamos a colocar el tomate. Colocamos por encima, por los lados. Igual. Añadimos medio vaso de vino blanco. Vamos a rociar por todo. medio vaso de agua, igual que el vino. Voy a echarle unas nuez de manteca de cerdo en el pollo. Vamos cogiendo una porción pequeñita y la voy a ir poniendo en el pollo. Y le voy a añadir un chorrito de aceite para las verduritas. Que no queréis manteca o no tenéis, solamente cubrís un poquito con aceite de oliva. Voy a añadir un poquito por aquí por las verduritas. Porque ya con la manteca es suficiente. Vale. Ahora vamos a precalentar el horno a 200 grados arriba y abajo. Vale. Vamos a meter la bandejita hasta que esté doradito el pollo. A la mitad le vamos a dar un poquito la vuelta. O vamos a ir rociando con la misma salsa hasta que esté doradito. Os voy enseñando. Vamos a añadir un poquito de salsa, vale, por la parte de arriba para que no quede seco. Esto mismo lo podéis hacer dentro del horno. Así que yo lo voy a añadir aquí. Vamos a bajar bien las verduritas. Y va a seguir en el horno hasta que quede doradito. Vale. Bajamos. Vamos a echar salsita por todo el pollo. Vale. Para que no quede seco. Y bajamos las verduras. Y seguimos a 200 grados. Ya he sacado los jamoncitos de pollo del horno, como veis. Dejadlo lo doradito que os guste a vosotros. Y voy a emplatar. Mirad, os muestro el resultado, como quedan estos jamoncitos de pollo. Están buenísimos. Tenéis que probarlos. Si te gusta esta receta, comparte. Mil gracias por ver el vídeo. Y os espero en la siguiente receta. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!